Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bueno, vamos a hablar de un nuevo código de averías, el F70, para nuestra caldera Saunia Duval, tema Fast Condense. ¿Con qué está relacionado? Bueno, tal vez se nos averió la caldera, se nos ha mojado, ha tenido una fuga, placa electrónica hay que sustituir, hay que sustituir también la pantalla, ¿no? o el control de mando, ¿vale? Y ahora resulta que cambiamos las dos cosas, pero no sale este código, el F70, ¿por qué? Porque no hemos codificado, tenemos que codificar, poner los parámetros correctos, y una vez que ya hemos codificado todo, pues este problema vamos a solucionarlo. Cuando cambiamos a la vez pantalla y placa, pues hay que reajustar el código del producto, ¿no? Entonces, una vez que hayamos reajustado este problema, el F70, pues quedará subsanado, ¿vale? Chao.